Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2 APOC que se viene con todas, ahora estamos en la fase beta y vamos a hacer la quest para el primer cambio a human knight, para eso vamos a estar en la ciudad de Gludin, vamos a hablar con Sir Klaus Basper, vamos a acuérdense siempre tener la ventana de quest abiertas, ahora esperamos ver para qué, tenemos al quest, queremos ser human knight seguimos el diálogo y tengo que conseguir una serie de monedas que nos piden, vamos a preguntarle acerca de esas monedas vamos a seguir el diálogo siempre, y bueno en primer lugar hablar con High Press Levian, estamos en el templo, hablamos con High Press Levian, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo y vayanse acordando, nos va a pedir que tenemos que matar a Lizard Men, ahora vamos a ir a hablar con Captain Besic, estamos en la salida de entrada oeste, vamos a hablar con Captain Besic, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo de la quest que estamos haciendo, y tenemos que matar Poison Spider, Poison Spider y Arachnid Trackers, ahora si se fijan lo que nos pidió cada uno, tenemos que conseguir 20 ítems de cada uno, estamos en la salida entrada sur, y como ven ahí tenemos que matar Lagny Sarman y Arachnid Trackers, tenemos que matar Lagny Sarman y Arachnid Trackers, y para eso bueno las Arachnid Trackers están en toda estacionada acá, y los Lagny Sarman también, vamos a ver algunos por ahí, y por acá también vamos a ver otros, hay que conseguir 20 ítems de cada uno hay que conseguir 20 ítems de los Lagny Sarman, bueno aquí estamos en una zona en la cual vamos a encontrar Lagny Sarman allá arriba, y Venomous Spider un tipo de arañas, y si giramos la cámara hacia toda aquella zona allá, hacia toda aquella zona allá, también vamos a encontrar arañas, también allá enfrente tenemos Lagny Sarman, de todos estos mobs tengo que conseguir 20 ítems, muy bien, obtuvimos los 20 ítems que nos pidió Capitán Besic, de las piernas, de las patas de las arañas, vamos a hablar con él, le damos quest, seguimos el diálogo, y listo, ahí tenemos unas monedas ahora vamos al templo a hablar con Levian, muy bien, tenemos los ítems que nos pidió Hyperlevian, o Summa Sacerdotisa Levian, acá en este server están traducidos muchos de los de los títulos de los NPC, vamos a hablar de quest, y acá tuvimos otra moneda, ahora vamos a ir a Gludio a hablar con Capitán Batis, muy bien, acá estamos con Batis, vamos a hablar con él, vamos quest, seguimos el diálogo de Human Knight, y nos pide que tenemos que conseguir 10 collares de Bugbear's Riders, estos collares para eso vamos a tener que salir por la salida, entrada, este, enseguida vamos a la izquierda, y vamos a ir hasta unas ruinas, y vamos a encontrar los Bugbear's Riders bueno, aquí tuvimos un collar, necesitamos 10, bueno, acá tenemos los 10 collares de los Bugbear's Riders, vamos a hablar con Capitán Batis, vamos quest, seguimos el diálogo, acá tuvimos otras monedas, acá ya llevamos 3, y ahora volvemos a hablar con Klaus Masper, estamos en la entrada de la Warrior Guild en Gludio, y ya tenemos 3 Coins of Blores, vamos a hablar con Klaus Masper, vamos a dar quest, seguimos, le decimos que, vamos a terminar el test, le damos enter, y bueno, tuvimos este ítem que es el que nos va a permitir hacer el primer cambio, ahora vamos a hablar con Grandmaster Rory, creo que se llamaba, Ramos, hablamos con Grandmaster Ramos, le damos, en la Warrior Guild, vamos a darle, Listen to Information about First Class Transfer, vamos a poner Human Knight, y Change Profession to a Knight, Listo, ahí ya somos Knight, y bueno, ahora lo que nos queda es aprender las skills, ahí tienen todas las skills para aprender, pero además, ustedes se ganaron, acá ven, 15 Shadow Weapon Exchange Coupon, grado D, esto van a hablar con Grandmaster Ramos, le van a poner Use Shadow Weapon Exchange Coupon, le vamos a apagar, y acá tenés las armas para elegir, son armas Shadow, o sea que tienen un tiempo de uso, esto más tiene 90 de 90, cuando se llega a 0, se te destruye el arma, así que por eso que te dan 15 Coupons, así que tal, espero que les sirva, cuídense, suerte, chau chau.